Y amigas en todo el territorio nacional, tengan todos y todas muy buenos días, les saludamos con el aprecio de siempre y le agradecemos la sintonía. Este lunes 25 de abril, un día posterior a una fecha importante en la historia dominicana que fue ayer 24 de abril, uno de los acontecimientos importantes del país en el pasado siglo XX, que fue la intervención de los Estados Unidos en nuestro país, que obviamente lesionó la soberanía de la patria. La tercera intervención en ese siglo, aunque se habla de dos, el 16 al 24, y la del 24 de abril o 25 de abril, comenzó con el estallido del 24, se habla también de que a principios del siglo XX unas tropas militares intervinieron, o sea, entraron a territorio nacional en uno de los problemas políticos que hubo en esa etapa, a principios del siglo, con uno de nuestros jefes de Estado. Pero fíjense, si ustedes van al origen de esa intervención de los Estados Unidos, van a encontrarse con un primer caso, que eso es una secuela, una consecuencia del golpe de Estado a Juan Bosch. Es decir, el movimiento cívico-militar que se conforma y que desplaza al triunvirato, un gobierno de facto, lo hace para reponer al profesor Juan Bosch, para volver a la constitución de Juan Bosch. Y en el transcurso de ese movimiento, por malos militares en nuestro país que formalizaron esa intervención y por un embajador desconectado de la realidad nacional norteamericana, en este caso, despistado, que pudo haberse negociado una situación antes de la intervención. No. Entonces, tuvimos lamentablemente esa situación en nuestro país. Entonces, yo digo esto porque hay que ir al origen. Nunca debió producirse el golpe de Estado a Juan Bosch, que tantas secuelas negativas ha ocasionado a la vida institucional de la República Dominicana. Y cuando se trabaja en las escuelas este tema, debe irse ahí al origen. ¿Qué provocó la revuelta de abril, que trajo a su vez la secuela de que perdiéramos nuestra soberanía y una nueva intervención militar de los Estados Unidos? El origen fue el golpe de Estado a Juan Bosch, la interrupción institucional de la vida democrática de la República Dominicana, que comenzaba a crearse tras la dictadura de Trujillo y que abortó con ese criminal golpe de Estado. Y esta es una de las secuelas. Hubo muchas otras porque el propio desarrollo del país y la estabilidad del país se perdieron por mucho tiempo como secuela de ese golpe de Estado. Por otro lado, en el plano internacional tenemos el triunfo de Emmanuel Macron en Francia. Y lo que yo quería analizar brevemente de este triunfo del presidente francés es un tema que hemos tratado en otras oportunidades, muy preocupante por cierto, y es qué está pasando con la democracia occidental. ¿Qué está pasando con los políticos, que son los que en el sistema democrático tienen la responsabilidad de actuar para fortalecer la democracia, mejorar la democracia, responder dentro del sistema democrático a los requerimientos de la sociedad, pero están fallando? Al fallar, la gente cuestiona el sistema democrático. Y no es el sistema democrático el que falla, son los que ejercen y tienen la responsabilidad de cumplir con los mandatos de un sistema democrático. Entonces, está muy en todo, excepto en responder a los requerimientos de los ciudadanos. El caso francés es el último, porque ha ocurrido muchos otros, pero es el último que nos lo está señalando. Aunque se han escrito libros de profesores norteamericanos, de la Harvard, por ejemplo, que dicen, los que están matando a la democracia son los políticos. Profesores que han tenido más de 20 años hablando de democracia, y sobre todo poniendo de ejemplo la democracia americana, y ahora son cuestionadores de la democracia norteamericana, donde hay muchos vicios que han comenzado a surgir. Que jamás se pensaba que pudieran ocurrir cosas en los Estados Unidos hace 20 años atrás, que están ocurriendo ahora. Y sienten que la propia democracia estadounidense se ha ido alejando del llamado sueño americano, y de los principios de los padres fundadores de ese Estado. Bueno, fíjense ustedes entonces, en el caso ahora de Francia, el propio Macron cuando gana, ¿a qué se refiere? Va, promete responder al descontento que hay. Pero tú eras el presidente. Tú prometes ahora, el nuevo periodo. ¿Qué pasó con tu periodo entonces que termina? ¿Dónde están los fallos? Él promete revisar. Y entonces, un titular ayer de uno de los diarios, que precisamente me llamó la atención, porque está en el vértice de lo que yo estoy diciendo, es que por un lado el elector francés tenía temor a la señora Le Pen, una ultraderechista, porque planteaba una serie de cosas y le tenían temor, pero entonces había un descontento con el presidente que se quería reelegir. Es decir, ni uno ni otro. Entonces, hubo un abstencionismo del elector precisamente que estaba, no me gusta ninguno. El propio Macron habla de que quiere ahora trabajar para ese enfado que tiene, el enfado que tiene el elector, y ese silencio de los abstencionistas, él va a tratar de remediar. Si vemos, todo está en el incumplimiento. Los líderes políticos actuales, digo yo, están en todo, pero en lo que respecta a tratar de transformar la sociedad y darle, a veces, tonterías a los ciudadanos, a los electores, que demandan, pero están de espalda al elector. Están de espalda a la sociedad, en gran medida. Están muy en el plano internacional, están en las reuniones, en las discusiones, en los seminarios, en los congresos, viajan internacionalmente para promover sus liderazgos, en fin. Pero, incluso podemos poner el caso de los Estados Unidos, donde muchos de los servicios fundamentales y de gran calidad que existían, se han ido desmoronando. ¿Quién pone en duda de que la salud está en dificultades en los Estados Unidos? Que hay que renovarla. La educación y muchos otros servicios. Entonces, eso es falta de que los políticos se dediquen más a atender los asuntos de los ciudadanos. Y si eso no se hace, el nivel de cuestionamiento que tiene la democracia actualmente va a crecer. Y la democracia, con todas sus debilidades y dificultades, es el mejor sistema político que hemos tenido. Solo que la democracia tiene una dinámica, una dialéctica. La democracia se construye día a día. No los políticos solo y los gobiernos, el propio ciudadano. Por eso es que se habla de que no es un sistema político para pueblos que no tienen un nivel importante de educación y de instrucción pública. Porque la democracia comienza con el respeto a los demás, el respeto a los derechos. Y si usted no tiene capacidad, no tiene formación, usted ni se respeta ni respeta. Y es ahí, entonces, ya un problema serio para la convivencia democrática. Pero bueno, ese es un problema que existe actualmente que hay que revisar para fortalecer la democracia. Porque si perdemos la democracia, por lo general, lo que viene son regímenes fuertes, autoritarios, dictaduras, aparecen unos salvadores del mundo y del país. Y tenemos muchos casos en América Latina de esos salvadores en los que han convertido a sus países. No voy a citar nombres ni casos, pero la gente inmediatamente lo trae a su mente. Bueno, finalmente, para pasar a otros compromisos dentro de nuestro esquema de hoy, los alcaldes presentaron sus memorias en el día de ayer. Y la alcaldesa del distrito, Carolina Mejía, publica hoy en algunos de los diarios un encarte con fotografías de su trabajo, de su labor, del 2021 al 2022. Y quería destacar una labor que creo que está haciendo bien y en este encarte hay mucha información al respecto y es el rescate de espacios urbanos. Yo he criticado siempre mucho eso. Y ha habido una dejadez realmente de las alcaldías anteriores. Ha habido algunos esfuerzos, de algunos, uno más que otro, pero no ha habido como un plan con el apoyo del gobierno central y del sector privado como parece ser ahora. Ha sido muy inteligente de su parte buscar el apoyo del sector privado porque nunca los presupuestos públicos como que alcanzan. Y si se tiene la mano del sector privado pueden darse grandes pasos de avance como en el caso de ahora donde, por ejemplo, el Banco Popular le ha apoyado a la alcaldesa del distrito en la renovación del Parque Mirador que uno siente la actualización de ese parque tan importante para la ciudadanía. Allá hay un gran apoyo del Banco Popular y un esfuerzo y un trabajo de la alcaldesa. Eso me parece muy correcto. Y ayer estaba yo precisamente caminando en uno de esos parques que está frente al Quisantemos, frente al Botánico. Voy a llevar a mi esposa a la iglesia y yo dije te voy a esperar y voy a ponerme a caminar. Y lo hice en ese parque que tiene una estatua de Ulises Espaillat porque en estas plazas públicas parece que se está promoviendo para destacar los grandes hombres de la historia dominicana que me parece muy correcto también. Y entonces caminaba yo ahí y miraba los detalles del parque muy bien hecho y muy bien adecuado para el ciudadano y hasta para los niños porque tiene un pequeño parquecito infantil. Y dije mañana voy a comentar sobre esto. Aquí ha habido un problema con las plazas públicas y nuestra ciudad no se ve más bonita porque las plazas públicas que tenía o tiene lucían destartaladas, descuidadas. De manera que si mejoramos y actualizamos las que están y creamos nuevas la ciudad va a tener otro matiz. Se va a ver diferente. Y ojalá, porque es un asunto también de mantenimiento que no terminamos de aprender es que estas plazas públicas tengan los presupuestos y el personal para atenderlos, cuidarlos, vigilarlos y limpiarlos. Eso tiene que ser diario. Aquí hay la costumbre hicimos una obra y ya. No. Esa obra tiene un mantenimiento diario. Un cuidado diario. Si no al rato tenemos que reestructurarla porque se daña. Recuerdo algunos intentos de alcaldes anteriores hubo un momento en que todos querían hacer fuentes lumínicas de agua y luces. Fracasaron todas porque no es construir la fuente de agua y luces y sonido incluso porque eso tiene una tecnología y tiene un cuidado y tiene un mantenimiento y una atención y una vigilancia. Las hacían las dejaban y al rato ya no funcionaba. Sobre todo cuando hay agua en movimiento y hay tuberías y esto tiende a oxidarse en fin tiene que tener un mantenimiento y uno de los vicios que tiene el ejercicio público en la República Dominicana es que no se da mantenimiento a las cosas. Si buscamos qué cantidad de dinero invertimos anualmente en remodelar en poner al día edificios públicos y cosas que pertenecen al Estado es una cantidad de dinero pero es porque se dejan deteriorar. Si el mantenimiento se le diera a diario no tenemos que llegar al deterioro pero eso todavía no está no lo hemos superado en la cultura del ejercicio público en nuestro país. De manera que felicitamos a la alcaldesa Carolina Mejía ella habla de 80 parques más espacios para ti y es verdad publican la diversidad de parques que han sido rescatados o creados. Roberto Salcedo comenzó con unos parquecitos que le llamaban La Canquiña que fue muy bien en su momento pudo haber sido mejor pero eso fue muy aplaudido porque eran parquecitos infantiles en diferentes lugares para el uso de los niños que no tenían como divertirse ese fue un buen proyecto este de rescatar los parques y muchos de ellos tienen sus parquecitos infantiles es un gran proyecto que debe seguir adelante y que el sector privado debe seguir apoyando esa es una manera de contribuir con la sociedad con la ciudad con el gobierno local y en el caso del Banco Popular por cierto que está apoyando El Mirador quiero aprovechar para felicitar al Banco Popular Dominicano que acaba de celebrar su asamblea de accionistas donde ha informado que sus activos crecieron 8.3% el año pasado un banco que crece que se fortalece que es un ejemplo pienso que es parte de un ícono del desarrollo que ha tenido la República Dominicana en los últimos años en los últimos tiempos el Banco Popular Dominicano fue el que comenzó con el desarrollo de la democracia después de la dictadura de Trujillo y fue el primer banco que abrió las chequeras que eso era una cosa tener un cheque en los años 50 60 eso era una cosa solamente del comercio y de una élite una chequera sin embargo el Banco Popular emitió chequeras populares cualquier ciudadano puede tener una chequera si tiene un determinado monto en una cuenta corriente entonces todo el mundo comenzó a tener su cheque y a dar cheque porque eso fue una cosa pero eso fue parte del trabajo del Banco Popular y así ha venido en el desarrollo de su propia vida dando pasos importantes la tarjeta de crédito fue uno de los primeros los cajeros desde el automóvil la tecnología aplicada a la banca etcétera y qué bueno y también es uno de los bancos de mayor responsabilidad ciudadana y dentro de su filosofía de ser un banco verde y de apoyar a la sociedad con muchas cosas con muchos aportes en este caso de apoyar los parques públicos creo que es un área interesante donde esperemos que el Banco Popular siga apoyando no solamente a la alcaldía del distrito sino a las alcaldías en sentido general y donde pueda hacerlo pues nada tenemos noticias tenemos entrevistas vamos a continuar con el curso de esta revista informativa con los parques Gracias.